Arriba y azufre. Voy a la otra casa, ahora vengo. ¿Cuál es la otra? A la que hemos reideado. Claro, hay aquí... Básicamente, casi una caja de piedra y una línea de metal. Hay gente fuera. Están fuera. Los dos. Los tengo los dos fuera, ¿eh? Es de noche y no es de las menas, bro. Vamos a estar esperando, pero... Nada, nadie fuera. Voy a ir a lo del airdro, ¿eh? Tirado a por él. Creo que cae dentro, ¿no? Oh, yes. Dime que tiene. Dos satchel, SMG, Domi y Akra. Not bad. No sé por qué sabía que me iba a decir dos satchel. Es como decir pa' mí... Bro, bro, me han tirado. He matado, he matado aquí uno. Son dos más. Me han pillado, pillando madera, tío. Que ha pasado, los de la casa. He tirado puertas ahí, ¿eh? ¿Te lootean? Me han looteado ya, bro. Se están pirando. Bro, le vamos a meter... Le vamos a meter cubo a tropear en el techo, bro. Nada, no... Vale, me dispara. Me han matado. Me han matado, me han matado. Si sales, me estoy yendo pa' atrás. Voy. He tirado puertas ahí, ¿eh? Qué raideazo les voy a pegar, bro. Se pira, ¿no? Sí. Qué raideo les voy a pegar, bro. Pero, pero en cuanto a cuatro pepos... Ya van por allí, míralo. Nah, no merece la pena, bro. Lleva dos. Vete pa' atrás, vete pa' atrás, vete pa' atrás. Otro encima de la montaña, encima de la montaña. Le da cuatro, bro, y no se muere. Yo igual, hermano. Por lo menos te tiras kill. Le pega cuatro y no se muere, tío. Son los mismos, bro. Míralo, míralo. Encima de la montaña, ¿eh? Creo que está esperando al cuerpo el colega. Los dos, estoy muerto. Uno muerto, uno full dead. Puseo, ¿eh? Muerto otro. Nice. Estoy subiendo por atrás. Me han looteado los dos. Falta un arma, la tengo aquí. Pero faltan armas, ¿eh? Semi y Thompson. Faltan armas porque nos han matado. Deberían de llevar dos armas extras. Y el motopico. Sí. Vale, porque... A lo mejor no nos han looteado. Sí, sí, nos han looteado. Uno se ha ido con luz. Ya vienen, ¿eh? Vale. Me han matado. Me han matado a la derecha, bro. Están muertos. Joder, bro. ¿Me puedes levantar, Steve Wonder? Lo tengo aquí, ya. Uno muerto. Levántame, levántame, curre, baja. Baja, baja. Levántame. Por abajo, por abajo. No. Joder. Son dos más. Tiene otro. Bro, me tienen ya frito, ¿eh? Me tienen ya frito. Voy a hacer 4P, por loco. Y le vamos a abrir el techo ya. Me tienen hasta los huevos. Ya vienen otra vez, bro. ¿Eh? Sí. ¿Aquí conmigo ya? Dispárale. Uno full dead. Tengo otro. ¿Cuántas? Lo pillo por la espalda. No, no, no piquen más, no piquen más. No. Me han... Me han... Me han tirado, tío. Está tocadísimo, tío. Se me chupa las balas esto. Va a venir, ¿eh? ¿Hay más o solo uno? Por tu derecha, creo. Me ha arrebatado. Estoy muerto. Estoy muerto, tío. Me quedan dos balas en el cargador. Bro, no puedo más. Me están quemando ya. Pero de una manera que no te explicas ya, tío. Que me están andando a esperarlo en su casa y que me han encargado. Vamos a hacer eso. Vamos para allá, para su casa. Los tengo aquí encima, bro. Mucha hit, uno. Uno ha bajado ya, ¿eh? Uno por la derecha tiene. A mi derecha. Aguanta, bro. ¿Uno ha muerto? O sea, me voy a romper el arma, bro. Voy a emergir. ¿Uve? Es que si no lo, tío. Qué puto asco, hermano. Nada, lo está looteando. No podemos hacer nada contra eso, tío. Me tienen ya harto, tío. ¿Está matado? Vamos a quedar sin nada. Sí. Último tren. Con una corredera voy a pegarle, tío. ¿Campado o no están haciendo? ¿Hay un muro ahí? No. No, ese te han. Pensaba que justo iba a subir. Se ha ido para atrás de una, tío. Qué suerte. ¡Amigos míos! Yo. Voy para casa. Cuatro casas de azufre. Tres casas de azufre con el pico malo, amigo mío. Ah, me he partido las piernas. Pues vamos para casa, bro. Con esto ya... Y un poquito más. A ver si hacemos 12. Yo vería ya 12 pepos, ¿eh? ¿Alguien ha pillado el scrap? Yo, bro. Porque me voy a prender. Me voy. Me voy a... Iba a traerme un mini y un motopico. Me voy de una en un tren. En eléctrico. Veo el fuego en eléctrico. Acá a la izquierda. Arriba. Sí, sí, sí. ¿Necesitas ayuda? Yo he visto un tío. Veo uno en la montaña. De rojo, bro. Voy para allá. 140, Colke. 140. Pero como alejándose. No sé si da desde aquí, bro. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Tenéis la tarjeta ya? No. Las tenemos encima, pero... ¿Pero la habéis sacado? No, no. Estamos yendo a eso. Lo que pasó es que estábamos en la central y acá adelante se explotó un mini contra un árbol. Y no sabemos cómo quedaron vivos los que estaban en la línea. Bro, creo que le han hecho medio deep, ¿eh? Están dentro. En el techo. Puerta abierta. Voy con ustedes, bro. No voy a sacar el tarjeta. Mira, veo un hashi. Lo voy a ir a lutear. Está muerto ahí arriba, ¿no? No, no, no. Hay un hashi ahí vivo. Está montando. Ah, ya hay uno vivo ahí. ¿Le pedo, bro? Mocha, mocha. Mocha, mocha. Tiene que estar muerto. Vamos a poner. El de arriba, el de arriba. Voy, ¿eh? El de arriba está muerto. En la casa, en la ventana. Me pego mocha de la ventana. Mocha hit. Son los vecinos. Muerto. Vale, el full chapa lo maté, creo, ¿eh? Yo tengo dos semi y dos tontos, bro. Vámonos, vámonos. Los vecinos, en cuanto se queme el azufre, va a temblar la base. Chavales. Escalera. Estoy saliendo, bro, pero muédanse, gente. Se lo lleva, se lo lleva. Sube, bro. Va a tirar, loco. Sí, soy yo, pero me están... Los vecinos de... Aguanta. ¿Cuántos son? Por fuera otro. Por fuera otro, no tengo saco. ¿Ha sido por afuera, Tere? Sí, estoy por fuera. Se lo lleva. Sube, sube, sube. Sube. Muerto, muerto. Pero me piqué otro por afuera a mí. Me mataron a mí por afuera. Vale, 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 está muerto. Está viniendo otro, bro. Se va a llevar el mini. Se lleva el mini, Tere. Se lleva el mini, bro. No lo mato. No lo mato. Bro, pero cómo no se muere, hermano. Está el vecino, eh. No dan mis balas, tío. Está yendo un onaca a la puerta de la casa. Se mete. No dan mis balas, hermano. Buah. Vamos a explotar en la casa. Easy Ellie. Easy Ellie. Espérate dónde voy ahora. Easy Ellie, espérate. Vamos a hacer los pepos. Quita la escalera. Toma, Guille. Se van en el mini. ¿Se van en el mini? Perfecto. Yo estoy escuchando. Perfecto. Tiro pepo a la puerta. Apunta, eh. Dale, dale, dale. Tíralo, tíralo el explosivo. Tiro. Ya, 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 ya. Adentro. Puerta chapa. No entres. Listo, tíralo. Es igual que hoy, bro. Tíralo. Me he reventado. Tiro pepo. Espérate, me voy a curar. Me voy a curar. Teclaro es keringa. Vale, va el pepo, eh. Echate para atrás. Me he reventado. Méteme otra. Me he quedado sin. A una bala, bro. Me he quedado sin explosión. ¿No tienes más? No. No puede ser, bro. Quita, quita. Le tiro a sacha. Quítate. No, no. A ver si... Quítate, bro. Da igual. Tenía melee, bro. Perdón. Nos vamos a esperar, bro. Quítate, quítate, bro. Tú, tú, quítate. Que con el lag nos matamos. Y han traspé por mano, eh. Tengo traspé por copeta, bro. ¿Sí? ¿Hay trampa? No sé, no sé, no sé. Cuidado. No, no. Puerta de graja abierta. Todo open. Todo open. Todo open, bro. Pilla y cierra, bro. En cuanto pueda dar. Vale, limpio lista. A la c***. Pongo puertas, eh. Tengo puertico, eh. Sí, crafteando yo también. Grifea, grifea bajada, col. Que ahora, bueno, ahora grifeo yo. Los saco, los saco, col. ¿Qué? Tú los saco, col. ¿Qué? Puse puerta, puse puerta, curí, bro. Voy a limpiar este listo de bots. Vamos a esperarlo ahora en el techo, ¿vale? Vale. Pone saco. No hay tela, bro. No tienen tela, ni ellos. ¿Por qué? Ve ganando techo, bro. Voy. Me matan. Me matan afuera, bro. Me agarran de espalda. ¿Ellos? No sé, ya te digo. Warrior, no. Sería un warrior. Que le tía, me pego. Vale. Te va a quitar las careras, ¿no? Sí, dos. Están poniendo ahí muros. Muros. ¿Tú crees que tendrán algo arriba? ¿No o no? No, no, creo. Podemos picar igual después otro techo. ¿Vos grifeo a la bajada? Que después lo picamos. No, yo lo que voy a hacer es esperarlos en la bajada. Y cuando bajen, los mato. Se van. Sí, bro. ¿Tú te crees? Yo creo que no. Yo creo que sí. Te has puesto dos puertas, ¿no? ¿Col, qué? Yo sí. ¿Dónde están exactamente? ¿Lo has visto? ¿Están mato otra vez o qué? Sí, recién. Estaban en la roca recién la última vez. Quiero reír darle el horno, tío. La verdad es que ahora me tengo un motópico al techo y au. Este triángulo, este triángulo 200 de vida, ¿eh? Le voy a dar. Y lo espero una planta arriba aquí. Ayúdame. La cama buena de estos de ustedes es lo que tienen. Vale, vale, vale. Bajada aquí. Le voy a grifear la bajada y le escampeo, ¿eh? Cubre, Kille. Porque así yo intento no hacer ruido si los escucho. Aquí, conforme se tiren, los borramos, locos. Somos tres. En cuanto matemos a uno, sube tú. De una. Yo me echo para acá. Para que pueda subir. Vale. Viene. Ahí viene. Echa para atrás. Se te ve la armilla. Echa para atrás. Se te ve el arma un poquito. Para atrás. El nombre. ¿Se les ve el nombre o no se les bogea? ¿Habrán da cuenta las puertas? Sí. No, no, no. ¿Por qué te pensás que vienen tan lento? No, no, no. No se han llevado al mini. No se han llevado. Vienen en dos mini. ¿O no? No, no, no. ¿Qué hace? ¿Para uno? Mira, uno abajo. Abriendo la puerta. No. Está guardando el mini. Está guardando el mini. Prepárate, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ya surprise. ¿Cuándo abra? Ahí viene. Lo han cerrado, ¿eh? Bien. Ahí viene. Surprise. Surprise. Hello. ¿Por qué no? Sube, bro. Sube. 2.000 de tela. Bajadla. Pones saco. Surprise. Pues es que no me ha dejado, bro. Thank you for the base. Bro. Sago con dos pepos. Que se ha metido en el horno. ¿Qué está? ¿Tiene el techo? Sí, en el techo mirando para abajo. Tenés que salir mirando para arriba y listo. ¿Dónde estás tú, Colke? Está cambiando la puerta. Afuera, pero no puedo. Vale, pero... Te digo cosas por el micro. ¿Para que me pique? Sí. Sí, sería lo bueno. Yo. Yo. ¿Quién es el equipado? Yo no. Si no lootearon, bro, era lo que yo no quería. Vale, me ha matado el otro. Viene uno para arriba, Tori. Arriba la montaña, full chapa. Acá arriba. Cuidado. Sí, me va a picar. Está mirando. Te leteado, bro. Voy a 6 de vida. A mí me ha quedado 1 de si no looteo, cura. Me ha matado mucha. Aquí, Colke. Abajo. Son otros, no solo de la casa. Vale, vale, vale. Tranqui, tranqui, tranqui. Los mataron, bro. Uno en la puerta con el... Se ha metido en el campón uno de la casa, loco. ¿Qué casa? ¿En el campón? En la nuestra. No tenemos nada, ¿no? No, pero creo. Vale, me ha matado todo el mundo. ¿Lo han matado? Sal. Claro. No, estoy muerto. ¿Le doy a 4? ¿Está matado? Estoy jugando. Lo mataste, lo mataste. Otro, otro. No, 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 me ha matado otro. Me ha matado otro, bro. ¿Dónde estoy yo? Hay otro. ¿Las han matado, vecino? Me ha matado un furlobo. No sé. Uno enfrente de la puerta de la casa esta que hemos raideado, bro. Me encontré un HPP5 en el piso. La agarré y la maté. Bueno. Este, en cuanto se mete al horno, lo raideo, ¿eh? Corke, hay uno en la puerta campeando, ¿eh? ¿Nuestra puerta con qué? En la con Thompson. En la que hemos raideado. Lo tiene de la frente de la puerta, bro. Lo va a pillar de frente, Corke. Son dos. ¿Muerto? Los dos, sí. Vale, le raideó el horno, le raideó el horno. Voy, ¿eh? Voy para el horno, ¿eh? Corke. Y bueno, bro, estás yendo. Mira, mira, mira lo que tiene. Lo meto dentro. Sí, este es el que me ha atrapado. Súbeme, bústame, bústame. Bústame. Viene un tieso por el fondo. Yo estoy yendo para allá. ¿Estás bien? Sí, 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 lo maté. Voy a entrar a guardar. Vale. Vamos que le petamos el horno, bro. Qué pesado, bro. Espérate. Cargo. Cubrí, ¿eh? A los lados. ¿Me han puesto la bala? Yo lo... ¡Súbete, espalda! Y te ayuda, ¿eh? ¡Súbete, espalda! Alguien se contigo, bro. Me has matado, me has matado, me has matado, me has matado a Guille. Full dead. Vale. Buenísimo, cara. Me caigo, me caigo guandas, bro. Cubre mi cuerpo, Guille. Estoy guandas, estoy guandas, bro. Ahí viene gente, bro. Puerta, bro. Tengo que saludar, tío. Aquí, aquí, unos guandas aquí conmigo, ¿eh? ¿Piensas en dónde lo mataste, Guille? El del que os mató a vosotros, bro. En 120. Voy en... Voy en pelota, bro. Me has matado, eh, no sé dónde. Qué pesado, ¿qué es, bro? No puedo poner puertas, ¿por qué? Vamos con un trame que venía, boludo. Ande. Cerrado. Vale, aquí tenía mierda, pero bueno, nuestra mierda. Vale, y el horno con mucho metal. Mucho metal, ¿eh? Creo que no hay nada. Vale, perfecto. Hola. Cubrí, me guille. Lo teo al que maté. Hola. A dormir. Viven ahí, ¿no? Viven en esa base de mierda. Sí, en ese dos pisos. Siguiente objetivo. Bro, voy a liberar el motopico. O sea, el heli. ¿Sabéis cómo voy a liberar el heli? Picando un suelo y una pared. Bueno, cuando piques el suelo se te va a caer el mini y se te va a agujar. No, 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 no te preocupes. Pues sería la bajada de esta puerta de garaje, triángulo, cuadrado, triángulo. Vale. En este cuadrado está el mini. Es que pico el suelo, se cae el mini para abajo. Y lo sacamos por aquí por una pared. Yo lo veo, ¿eh? ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, perdón! Mejor. Picamos, picamos la de aquel lado, ¿no? Picamos la pared de enfrente, ¿no? Claro, la de acá. No, ¿podremos? ¿Por qué no? Sí. No me deja poner la escalera, bro. Se buguea. A ver, espérate. Quitártelo. Quitártelo. Y así es como se recupera un mini y se venga uno. Quien ríe el último, ríe mejor. No lo vivéis. Uy, libertad. Voy a traer el lugar de. Giri cero. Tore más uno. Porque a nosotros no hemos jugado. No, no. Lo tendríamos que picarle el saco ahora. ¿Qué opinas? Sí, sí. Que se vaya a crear contenido a otro lado. ¡Ay! Se le ha caído, se le ha caído el marzuelo, ¿eh? Me caigo abajo. Me caigo abajo, ¿no? Que me cuela abajo, ¿no? Increíble. ¿Y eres tú el de afuera? ¿Dónde está el arma, bro? ¡Ah! Que venga, guisemes. Ay, qué susto me da. Que me creí que me habían matado. Bro, ¿y me curas, tío? A eso yo no tengo nada que ver. Bro, pero ¿cómo sale el mini de aquí? No sale. Quita, quita, quita. Baja el empujo. Casi me mato. Empujándole, bro. Ya está. ¡Qué bien, pobre! ¿A quién? Pregunta nomás. Me parten las piernas. ¿Me has quitado loco? Yo me cargo y me voy. ¿Eh? Sí, vamos a dar viajes. ¿Qué viajar y fea es esto, bro? ¡No! No me queda madera, bro. No sé con qué. Bro, no se puede jugar en serio con vosotros, ¿eh? No. Pero creemos contenido. Eso es lo importante. Si me habéis matado 50 veces, bro, y no estoy haciendo yo nada vosotros. ¿Qué? Dile las que le quedan. Tienes un inventario, vámonos. Sí, sí, espérate. Me estoy llenando. Adelante que venga, porque nos va a matar a todos. No, no, guisemes. No maten más, bro. No, no. No, yo no voy a matar. Vosotros tranquilos. Queda noche todavía. Yo me voy a prender las minas y voy a llenar toda la vacina de minas. ¿Estás amenazando? Eso no me gusta. Cuando os metáis mañana, toda la vacina de minas. Eso no me gusta. Hay que raida a este, tío. Tengo dos pepos encima. Pues en cuanto... Vamos, vuelo todo primero y lo raida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, comprimido en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!